Llegó el día de estar en el museo del chocolate. Vas a culturizarte mucho, vas a aprender muchísimas cosas del cacao y cómo se hace un chocolate. Fíjate, mira dónde estoy. En este lugar tan hermoso que fue declarado por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. ¿Y dónde es? Entonces estamos en este sitio maravilloso, declarado por la UNESCO como un patrimonio. Vamos a fijar la pista. A ver. El museo se llama Chocoverso. Chocoverso, hay que llegar puntual. Dijeron a las 12 y acá es a las 12, es 5 para las 12 por si acaso. Así que, ya está. Chocoverso. Y espero que te encante todo lo que voy a filmar. Y como siempre pido que lo compartas y te suscribas a mi canal. Confídense.